Amigos, espero que disfruten conmigo este video donde voy a estar con todos ustedes platicándoles mi experiencia con el primer partido de los Vancouver Whitecaps en esta temporada. Voy a estar sumándome al equipo por ahí como un fanático más, un fanático latino más que va a tener el equipo en esta temporada, por supuesto, siguiendo a los grandes ídolos como Lucas Cavallini y demás. Vamos a estar platicando por ahí de las barras, les voy a dar información acerca de todo lo que es el equipo en español para que puedan seguirlo y por supuesto, entiendan un poquito del concepto de los Vancouver Whitecaps por acá. Que ya, yo hasta ayer sí traigo, ¿eh? Acá nos vamos a ir a mi escobar, no se pierdan este video. Majestuoso, ¿eh? Bastante bien. Amigos, esta mañana estamos desde el Bici Place, un estadio hermoso, el estadio de los Vancouver Whitecaps. En este estadio le caben más de 50 mil personas, aproximadamente 54 mil almas. Por allá está el equipo entrenando en la parte de atrás, allá están los arqueros. El día de hoy les voy a estar platicando un poquito de cómo se vive el día previo al partido. Mañana voy a andar acá con la barra, voy a andar con toda la gente en las calles. Vamos a vivir la experiencia de este partido. Señoras y señores, el goleador, el tanque, Lucas Cavallini. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata la vida acá? ¿Cómo andas? Muy bien, la verdad. Con muchas ganas de jugar mañana. Oye, ¿y qué onda? ¿Qué esperas del equipo? ¿Cuál es la diferencia que ves, por ejemplo, entre la liga de acá y la liga mexicana? Eso es algo principal que tenemos que preguntarte. No, obviamente la liga MX es una liga histórica, ¿no? Ya han jugado muchos años, tiene su historia. Y la liga de MLS, bueno, está recién creciendo, va por buen camino, hay mucha calidad, mucha calidad acá. Y bueno, tiene todo para ser una liga superior a la liga MX, pero eso todo lleva su proceso y tiempo. Así que, la verdad, estoy contento de estar acá. Una liga muy interesante. Oye, ¿y con quiénes son de los jugadores del equipo con los que ya más te has encontrado? Obviamente hay muchos latinos, pero ¿con quiénes son con los que has hecho ya más equipo? ¿Qué onda? No, con mis compañeros de la selección. Ya llevamos años juntos, así que tengo una relación con ellos. Sin hablar de los latinos del equipo. Tenemos nuestro grupito ahí, así que siempre, viste, los latinos están juntos. ¿Quién es el de la música o quién es el del ambiente? Yo siempre soy el de la música. ¿Artistas, Cava? ¿Quiénes son los buenos? A ver. No, todo el de reggaeton, está bueno. ¿Quién te gusta? ¿J Balvin? ¿Anuel? Sí, Anuel, todo eso. Sí, hay un montón, verdad. Hay muchos, no se puede. Voy a comprometer un poquito un jersey si llegas a marcar en la primera jornada. No sé qué te parece para jalar a más latinos. ¿Para qué o qué? Claro, no, sí. ¿Cómo ves? Sí, se puede hacer algo así, se puede armar algo lindo. Mándales un mensajito nada más para cerrar ya a la gente, invítalos a que vengan al estadio y que, pues, por supuesto, que apoyen a los Vancouver White Cups. Claro, les invito a todos a apoyar al equipo. Todos están bienvenidos, así que necesitamos a esa gente latina, a esa pasión acá en el estadio y, bueno, vamos a dar buenos resultados este año. Venga. Vamos con todo. Venga, ahí está Lucas Caolín y el tanque listos todos para romperla con todo en esta temporada. Como todos los equipos, tiene su tienda oficial y vamos a dar un pequeño recorrido para que la conozcan. Bienvenidos. Como les decía, estamos desde la tienda oficial aquí en Water Street. Esta tienda es la oficial de los Vancouver White Cups. Es una tienda bastante grande, la única que hay en la ciudad que es como oficial. Ya llevamos el jersey. Ya estamos listos prácticamente para comenzar la temporada. Este jersey en dólares cuesta como 170 dólares, que son aproximadamente 2,500 pesos. No es muy económico que digamos, ¿eh? Sí está carito, pero la verdad es que está muy fregón. Chequen. Tiene detalles muy padres. Hace poco lo presentaron y explicaban que estos detalles representan las waves, las olas. Ahí está el escudo para que lo conozcan. Es por parte de Adidas. Ahí está el tanque. Esperemos que meta muchos goles esta temporada. El equipo oficialmente utiliza el jersey blanco, pero ahora estarán utilizando el azul que ya vieron. Este blanco es parte también y tiene un costo aproximado también de 149 dólares. Aquí está la mascota oficial, les decía. Se llama Spike. Es una especie de ave. Coquetón. Vamos a dar un recorrido para las oficinas. Vamos a ver si encontramos por acá en las oficinas. Tickets. Boletos, boletos. Todas las copas del equipo. Aquí están. Un poquito de los trofeos y demás. Cool. Este fue un pequeño recorrido por la tienda y por las instalaciones de Vancouver White Cops. Las oficinas que están ubicadas aquí en Water Street. Y, por supuesto, continuamos con más de esto. Para que conozcan un poco más del equipo y de cómo se vive la pasión del fútbol por acá en Vancouver. ¡Ejie! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!